En esta segunda jornada de celebración se continuará honrando nuestra cultura desde las más diversas manifestaciones del arte. Conferencias, paneles, talleres, conciertos, muestras de audiovisuales y exposiciones pictóricas figuran en la agenda del día. Destacan entre medio centenar de opciones la nueva jornada de cine cubano e internacional que inició con la muestra del mediometraje Forja de Cubania. El espacio traerá a la capital granmense presentaciones fílmicas, debates, talleres y concursos relacionados con el arte del celuloide. En este contexto se proyectarán clásicos como Lucía y Memorias del Subdesarrollo. Hay muchas más manifestaciones artísticas y hay como mucho embullo de parte de todos los vallameses y de todos nosotros aquí, de pintores, escritores, cineastas, músicos y todo el mundo está deseoso de poder dar un granito de arena para que estas fiestas patrias cumplan su cometido y yo estoy segura que lo va a cumplir. Las raíces son las que determinan y mientras tenga las raíces bien plantadas, bien firmes, seguro que el árbol va a crecer frondoso. El material con que abrió la jornada de cine de la fiesta de la cubanía es una producción realizada por creadores solguineros de los estudios Anima. En ella se compilan materiales de la serie Ciudad Invicta relacionados con hechos acaecidos en Bayamo durante el haciago 1868 y que al decir de su director Adrián Morín, narran circunstancias no contadas en libros de historia. Actores y actrices granmenses asumieron las voces del reparto. Una vez más, se agradece esta mirada a nuestras esencias, este acercamiento a nuestras raíces y cubanía desde el séptimo arte. En Gran Malla, Jacqueline Pérez. Gracias por ver el video.